ah jajaja llegó papá oye pero ustedes se creen que el papá no se cansa papá se cansa papá tiene que descansar también este papá te quiere pero estoy cansado con cojones pero vamos a ver tengo que hacer un videito más antes de la salsa monga quién es este qué va para allá jajaja vayas este vamos a hablar de algo este salón a hablar lo que yo sé verdad mi diseñimiento de lo que yo puedo discernir y de vez en cuando dios me tira ahí dios me tiene información ahí me tiene revelaciones ahí y si no me las tiras yo tengo suficientes no te preocupes que por ahora hay suficiente tenga 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno Quiero bailar porque hace tiempo que no bailo, pero hace un par de días que no bailo. Ya lo empezaste a hacer pulcho otra vez y me siento hinchado ya. Lo que llevo son dos días, hice antes de ayer y hoy, un par de pulchositos ahí, me siento hinchado ya. Usted sabe que, cuando el pecado no te, cuando el pecado o la vida entera no te ha, tú no has dedicado tu vida al pecado. Cuando tú no has dedicado tu vida al pecado, el pecado pues no, pues tienes tu cuerpo todavía. En, tú sabes, forma, forma, ya vienen las distracciones, mira, ahora, por lo menos ahora ya los, mira eso, mira eso, sismofle. ¿Tú escuchas eso? Gente no tiene vergüenza, mi hermano, no tiene gente que no tiene vergüenza. No tiene vergüenza. Sismofle. Gente sismofle, mi hermano. No tiene vergüenza. Y después aceleran, y después aceleran como si tuvieran, como si tuvieran, como si tuvieran un mofle ahí de, como si tuvieran un mofle de esos que suenan como de carrera, preparado. La gente de, la gente de así. Ahí voy. Este. Hermano, la cosa se está poniendo seria, a quien yo le estoy hablando, yo no sé a quien yo le estoy hablando, porque, bueno, no tengo que estar hablando a los pendejos, le estoy hablando a los pendejos. Le estoy hablando a los pendejos, porque están las pulgas y después están los pendejos, que le tienen miedo a las pulgas. No, no, le estoy hablando a los pendejos, le estoy hablando a esos, pues, a los pendejos, los pendejos. Le estoy hablando a los pendejos y dejándoles saber a las pulgas que yo sé. Dejándote saber que yo sé. Este. Oíste cámara. Que yo sé, mami. Yo sé, mami, yo sé. Bueno. Aquí hay una. Esto es del mismo tema. Esto es del mismo tema. Esto se trata del mismo tema. Este tema de. De las pulgas tomando control. Apoderándose. Espérate. Este. De las pulgas apoderándose. Entonces, ellos quieren más. Refuerzos. Más demonios. Más refuerzos. Para acá. Que vengan para acá. Por eso es que todos esos inmigrantes están viniendo. Ahora. Estaba yo mirando el mapa aquí. Que yo lo sé ya. Yo lo sé. Pero mire el mapa de nuevo otra vez. Para que me dé una idea mejor. Ahora luego hay 19 mil. Haitianos. Entre Colombia. Y Panamá. What the fuck are. 19,000 Haitians doing. Down there. So ellos viajan. 2,500 millas. Hacia dirección. Hacia dirección opuesta. O ellos quieren venir a los Estados Unidos. ¿Verdad? Ellos están aquí. Quieren venir a los Estados Unidos. So ellos van a viajar. Ellos van a viajar. ¿Cómo carajo? ¿Cómo carajo? Haití está aquí. Haití está aquí. Haití está aquí. Vamos a poner que esto es un mapa aquí. Ponemos el mapa. Esto es una mesa aquí. Haití está aquí. Y Texas está aquí. Los Estados Unidos están aquí. Aquí está el Golfo de México. ¿Verdad? En Florida el Golfo de México está por acá. Entonces, Colombia está aquí. Y Panamá está por acá. 2,500 millas por acá. Por el carajo por acá. ¿Cómo carajo llegaron allá? Y vaya. ¿Cómo carajo llegaron allá? Y ellos no quieren estar allá. Ellos quieren estar acá. Otras. Otras. 1,500 millas. Otras 1,500 millas más. 2,500. 2,000 millas más. Se quieren venir a los Estados Unidos. Pero se van 2,000 millas para allá. Que es imposible. Es imposible. Que una persona que no tenga nada. ¿Cómo llegaron allá? Aquí hay gato encerrado. ¿Sabes? Aquí hay gato encerrado. Y por eso estoy yo aquí para desencerrarlo. Para abrirle el aula. ¿Oíste? Este, maravillosas. Y negrilos. Y los demás. Chiquitillos. Que quieren tomar control. Aquí. Este. Aquí. Este. Están bien. Están bien juntos. Están bien unidos. La República Dominicana. Con los Estados Unidos. Y con México. ¿Ok? Y Haití. No sé cómo está ahí. Haití. Haití también está metido ahí. Pero Haití. Esa gente está. Hay tanta corrupción ahí. Que. Yo no sé cómo pueden aportar. Yo no sé qué es lo que quieren ellos allá. Yo vengo a hablar de eso. ¿Cómo pueden ayudar ustedes? Primero. Primero quiero hablar de el complot que tienen. Y las malas intenciones que tienen. Y después. Cómo pueden ayudar al pueblo. Cómo se puede ayudar al pueblo haitiano. Cómo gente que. Cómo gente ciega puede ayudar a otra gente ciega. De eso vengo a hablar. Pero primero vengo a hablar. Este. De. Cómo. Aquí hay. Aquí hay gato encerrado. Este. Aquí hay. Este. Tú sabes que aquí. Cámara. Pues quiere ser presidente. Quieren sacar a Biden. Este. La gente pequeña. Los republicanos. Las mujeres. Y los negrilos. Quieren. Completo control. Se están robando todo el dinero. Todos los fondos. Todos los días salen con algo nuevo. Para seguir embolsillándose dinero. Ahora quieren quitarle más dinero. Al ejército. De los fondos del ejército. Con la supuesta excusa. De que son para las vacunas. Mentira. Eso. Eso es más dinero para ellos. Embolsillárselo. Se están robando todo el dinero. Todos los fondos. Entonces ellos quieren. Ellos. El plan ese de. De. Ellos quieren. Ellos quieren control. Control. Completo. Total. Control total. Del gobierno. Y no se les está dando. Entonces ellos necesitan más demonios. Para acá. Por eso es que esos inmigrantes. Ahora. Están viniendo para acá. Ahí hay. Una forma. De alguna forma. La república dominicana. Los Estados Unidos. La gente mala. Aquí en el gobierno de los Estados Unidos. Haití. Y México. Los está ayudando. Y a lo mejor otros países también. Panamá. Bien. Son bien. Son bien diabólicos. Por allá también. Son bien. Son bien amadores del diablo. También. En el gobierno. Y Colombia también. Este. Y todos. Todos. Pero. Los que están envueltos en esto. Definitivamente. Son. La república dominicana. México. Haití. Y la gente mala. Aquí de los Estados Unidos. Que esto se trata. Desde. Que de esto. Que de esto. Que se trata. Los inmigrantes. Para ellos. Venir acá. Para ellos. La gente pequeña. De tomar más control. Del gobierno. Porque ya. En la república dominicana. La gente pequeña. Siempre ha tenido. Control. Ahí del gobierno. Pero ahora las mujeres. Quieren. Completo. El control. Total. Y. En México. La gente pequeña. Siempre ha tenido. Control del gobierno. También. Pero las mujeres. También quieren. El. El control. Completo. Y aquí. En los Estados Unidos. Entonces. Cámara. Y los negrinos. Y los republicanos. Y Trump. Y todo. Y toda esa gente. Ellos quieren. Ellos quieren. Ellos quieren. El control. Total. Ellos quieren. Control. Total. Entonces. Ellos necesitan. Más. Ellos creen. Que con más demonios. Yo no sé. Qué es lo que se va a dar. Porque con Dios. No pueden. Puedes. Puedes. Puedes traerte el infierno completo. Te puedes traer. Los. 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 Los demonios. Completos. Que aquí está Dios. Con este no puede. Con este y con Dios no puede. Vas a poder. Con lo que Dios permita. Pero eso. Así es que ellos están pensando. Ellos quieren más demonios. Que entren más demonios. Gente. Que traiga más demonios. Porque los demonios no los pueden hallar más. Así. Porque si. La gente tiene que entrar con los demonios. Este. Por eso es que están viniendo para acá. Este. Ese es. Ese es el plan. Malévolo. Le estoy hablando a los pendejos aquí del gobierno. Como Biden. Y la gente que tiene miedo. Este. Que. Que no están de acuerdo con esto. Pero tienen miedo. ¿Verdad? Pues ese es el plan. Los estoy manteniendo informados. Bueno. A Hillary no. A Hillary no. Porque Hillary. Hillary muchachos. Hillary ya está metida en esto. Hace tiempo. Eh. Hillary. Hillary. Lo que le gusta es que. El dinero. Y. Que la gente. Y que la gente la quiera. Y. Que la gente la quiera. Y. Eso es lo que le importa a ella. A ella no le importa. Este. El bienestar. El bienestar. El bienestar. Ella no va a sacrificar su dinero. Y. Y la aceptación de la gente. Por. Por el. Por el bienestar de la gente. Y la vida de la gente. Ella no va a sacrificar eso. El dinero. Ella es primero. En otras palabras. Ella es primero. Como ella se siente. Y su dinero. Eso es primero. Anyway. Para seguir con el tema. Este. Ese. Aquí hay un plan malébolo. Ellos quieren traer. No pueden dejar. A esta gente. No los pueden dejar entrar. No pueden seguir dejando entrando inmigrantes. 20 mil. 30 mil. 40 mil. 100 mil. Ustedes siguen llevándolos. Llévalos. De 200 en 200. Este. Búscase en este. Boeing 737. 737. 744. 757. Y ahí metanlo un todito. Y poquito a poco. Los van regresando. Los meten en un barco. Y los van regresando. No los pueden dejar entrar aquí. Porque no se puede. Porque no hay chavos. Y porque tienen malas intenciones. Y van a derrocar. El. El gobierno. Y ya en el ejército. Ya. 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 El diablo. Está. Apoderándose del ejército. De aquí. Las mujeres. Y la gente joven. Le están dando puestos. De poder. De poder. De poder. No. No de poder. Esto es dinero. No de poder así. De poder. Le están dando puestos. De poder. A gente joven. Que son los que el diablo. Usa para destruir. Que es lo que está ahí. Por supuesto. Y a las mujeres. Le están dando. Eso ya. El gobierno de aquí hizo. Yo no sé. Será último recurso. Después. Si nada trabaja. Si. Aquí los del ejército. Si siguen dándole poder. A esta gente. Pues. Después. El ejército. Va a derrocar. Al gobierno. Aquí. De alguna forma. Vamos al ejército. Para que saque a Biden. Y para que saquen. Para ellos. Apoderarse del gobierno. Este. Eso. Eso es extra. Este. Es algo que estoy pensando yo aquí. Este. Eso es un plan malévolo. Este. Es imposible que haitianos. Y para que van a ir allá. Como llegaron allá. Primeramente. Para que van a ir hasta Colombia. Quieren. Quieren llegar a los Estados Unidos. Y van a ir. Hasta. Van a ir. Se van al lado opuesto. Que donde no pueden llegar. Es imposible que ellos lleguen. Porque de ahí lo que hay es agua. Agua. De Haití a Colombia. Lo que hay es agua. Mi hermano. Lo que hay es agua. Y que hubiese tierra. No. No. Tú no puedes llegar. No puedes. Con niños. Tú no puedes llegar. Eso es imposible. Mi hermano. Como llegaron. 20 mil personas allá. 19 mil personas allá. 19 mil haitianos allá. Que están en la frontera de Colombia. Y Panamá. La mayoría. Son haitianos. Como llegaron. Y. Que carajo hacen allá abajo. Si lo que quieren es estar en los Estados Unidos. Porque esto es un plan. Mi hermano. Esto es un plan. Esto es un plan. Ahí. Entonces ahora. Este. Pues el Salvador. Está bien metido con el diablo. Ese hombre es un niño. Ese hombre es un niño. Completamente ignorante. Ese es un niño. O sea. Esos son niños ahí. Siempre han sido niños. Siempre han sido niños. Por eso es que el Salvador está así. Tienen la misma mentalidad. Que las gangas. Esa. La misma. La misma. La misma madurez. La misma madurez. Es de mente. La misma mentalidad. De mente pequeña. Entonces. Me imagino que ya. Este. Pues. Tienen un plan. Para que todos esos países. Ahí. De Centroamérica. Le ayuden. A esos. Inmigrantes. A subir. En México. Tienen. De México. Tienen la ayuda. De seguro. Para que suban. Hacia los Estados Unidos. Aquí no pueden entrar. Ustedes sigan en lo suyo. Ahí. Hasta aquí no pueden entrar. Porque aquí. Se van a empeorar. Las cosas. Van a destruir. El gobierno. Van a destruir. El país. Porque no son solamente ellos que están entrando. Son los demonios. Y esos demonios van a influir. En todo. Ellos lo que quieren son los demonios. Que influyan. En los demás. Y a ellos apoderarse. Para que la cámara. Malaya. Y la gente pequeña. Esta. Apoderarse. Del gobierno. Y como pueden. Yo ya me repetí suficientemente. Suficientes veces. En eso. 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 Todo esto es planeado. Eso. Todo esto es planeado. Todo eso es planeado. Ok. Todo eso es planeado. Y es con ese propósito. Y están hablando ahí. De que como se pueden ayudar a los haitianos. Los haitianos. Como pueden ayudar a los haitianos. Como la. Bueno. Hay muchos. Hay muchos países. El peor país que está aquí. Pues. Aquí. En esta parte del mundo. Pues. Uno de los peores. Es si es Haití. Como la. Como la comunidad internacional. Puede ayudar a los haitianos. Este. Bueno. Este. Esa gente. Tienen problemas allá. De. Tienen problemas. De brujería. El diablo. Es el diablo. Ese es el problema. Que le sirven al diablo. A un nivel. Este. Ese es el problema. ¿Cómo pueden ayudarlo? Pues. Lo que ustedes puedan darle. Lo que puedan darle. Lo que. Las. Lo que puedan darle. Por ahora. Porque ustedes son gente. Que necesitan. Que ustedes. Van por ese camino. Ustedes. Le están sirviendo al diablo. Están. A ese nivel. Entonces. Eso es. Así es que van a terminar. Como Haití. Entonces. Yo le estoy hablando a personas. Que. A esta persona. ¿Cómo van a ayudar a Haití? Este. A personas. Que están. Que van por el mismo camino. De los haitianos. Todavía no han llegado ahí. Todavía no han llegado. A ese punto. De. De vivir. A esa. Pobreza. Y a esa destrucción. Y en esa destrucción. En esa. En esa clase de. 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 A ese nivel de pobreza. Y de violencia. Y de escasez. Y de todo. Este. Pero ustedes van. Pues. ¿Cómo pueden ayudarlo? Pues. Ayúdenlo. Este. Ayúdenlo. No. 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 No pueden traerlos a sus casas. No pueden. ¿Cómo? Este. Proveyendo. Pues. Llévenle allá. Este. Suplanle. Lo que puedan. Suplirles. Eh. Porque allá. La gente en el gobierno. Son personas que. Este. ¿Cómo pueden ayudarlas? Este. No pueden. No pueden. Este. Eh. Por ahora. Este. Supliéndole. Lo que. Lo que puedan. Suplirles. Allá. Comida. Este. Cosas. Eh. Eh. Lo que puedan suplirles. Eh. Porque ellos. Eh. El gobierno se los roba a todos. Eh. Y ellos. Les sirven al diablo. Ellos viven en. Ellos son personas. Este. Este. Rebeldes. Este. Son personas que. Este. No. Que le sirven al diablo. Ellos no quieren saber nada. Eh. De. Ellos no quieren saber nada de. Ellos no quieren saber nada de. Eh. Acerca de. Ellos no están interesados en. En arreglar sus vidas. Ok. Como nosotros nos podemos ayudar. Como nosotros podemos progresar. Pues. El cambio tiene que comenzar en nosotros. Ok. Nosotros tenemos que arreglar nuestras vidas. Ok. Yo estoy hablando a gente que. Gente inmoral también. Pues. A ustedes. Gente inmoral que está hablando. De hablar. De ayudar. A. A. A Haití. Pues. Con lo que usted. Con lo que les queda a ustedes. Porque ustedes son gente inmoral. Igual que ellos. Lo que pasa es que no han llegado a ese nivel. De santería. Todavía no han llegado a ese nivel. De. De pecado. Porque. Porque no han llegado. Ese es otro tema. Este. Pues. Ayúdenlos. Supliéndoles. No pueden ayudarlos. Recibiéndolos. En sus países. Porque lo que van a hacer. Es que. Van a atraer esos demonios. Y ya. Ya tú ves. Lo que. La República Dominicana. Ellos. Todos estos años. Ellos son así. Ellos son diferentes. Ustedes son bien diferentes. A los puertorriqueños. Se ven diferentes. Y todos. Y. ¿Por qué? Porque son esos demonios. De los haitianos. Que se han metido. Ahí en la República Dominicana. Porque ustedes deberían. Deberían ser como nosotros. Porque tenemos casi la misma. La misma clase de sangre. Tenemos. Tenemos. Africano. Tenemos. Ustedes tienen los taínos. Y los. Y los. Y los. Y los. Los indígenas que habían ahí. Y. Y. Y los blancos. O deberíamos ser igual. Pero no. Este. Allá. La santería. Se ha metido. Está bien. La santería. Por eso. Ustedes lo saben. Ustedes lo saben. Ustedes lo saben. Así es que. Pueden ayudarlos a ellos. Supliéndoles. Supliéndoles. Allá. Que ellos se queden en su casa. Allá. Y. Supliéndoles. Supliéndoles. Lo que ustedes. Puedan. Ok. Lo de. Los inmigrantes. Venir para acá. Eso es. Eso es. Eso. Con malas intenciones. Para traer demonios para acá. Eso no tiene ninguna clase de sentido. Mi hermano. De 20 mil. 19 mil. Haitianos. Estén. En. Allá. Por el carajo. Por allá. Por Colombia. Y Panamá. Cuando quieren venir acá. Que son 2 mil millas. De Haití. A Texas. Son 2 mil millas. De Haití. A Colombia. Son como 2 mil millas. Y. Entonces tú vas a ver. Tú te vas a ir a 2 mil millas para acá. Para después regresar. 2 mil millas. Para hacer un 4 mil. Y. Y. Cómo llegaste. Anyway. Gente. El gobierno. Te facilitaron. Los gobiernos. Te facilitaron. Tu llegada. Allá. Que fueron. En la República Dominicana. Haití. Los Estados Unidos. Y México. Por lo menos. Por lo menos. Aquí hay. Aquí hay. Malas intenciones. Ok. Eso es todo. Este. Hasta la próxima amigos. Goodbye.